Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de JosieLegend y estamos en Ran Simulito en un nuevo episodio y bueno, como habéis visto en el título, se me ha ido la puta cabeza, ¿vale? Se me ha ido la puta olla, porque vais a ver qué idea se me ha ocurrido Bueno, es que vamos a avanzar bastante en el rancho Antes que nada, si es el primer vídeo mío que veis, recordarte que abajo en la descripción está tanto Twitter como Discord por si queréis entrar y no perderos ninguno de los vídeos También al final, bueno, ahora mismo habrá aparecido una tarjetita en la cual podéis ver el episodio anterior por si no lo habéis visto, que os lo recomiendo, la verdad Y pues eso, y también al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción de toda la serie y también podéis ver la lista de reproducción de la temporada pasada, porque esto es la temporada número 2 Y bueno, y vamos allá, ya estáis viendo la ida de olla que se me ha ocurrido hacer Estoy replanteando como hacía en Stardew Valley, ¿vale? Pronto, pronto se vendrá Stardew Valley Y bueno, pues esto, estoy replanteando lo que vienen siendo los caminos, ¿vale? Como estáis viendo por aquí Y pues eso, tenemos el camino este, que es como el principal, el cual va a ir por todo el rancho hasta nuestra casa, por el tema de los animales, etcétera, etcétera ¿Ok? ¿Veis? Y ahora por aquí va a continuar hasta llegar a nuestra casa que va a estar ahí ¿Ok? Esto va a ser nuestro almacén, como lo estáis viendo Tenemos un montón de tablas por ahí porque he estado pillando un montón de madera ¿Y esto qué va a ser? Porque diréis, ¿y esto qué es? Pues esto va a ser la zona en la que vamos a estar haciendo la carne, la leche, los quesos, las salchichas Todo, ¿vale? Es donde vamos a tener el procesado Y entonces, pues esto es un parking para los coches Aquí podemos hacer otro parking Y hay otro y hay otro, ¿vale? Para tener todos los vehículos disponibles a nuestro alcance Y tenerlo bien cerquita Y coger el que más te venga a ti en gana ¿Vale? Según en qué momento, pues cogemos uno o cogemos otro ¿Ok? Y también deciros He estado jugando yo solo Y he comprado las máquinas de procesamiento de carne ¿Por qué? Porque no quiero que esto se me vaya a ir de las manos Lo de los cerdos, ¿vale? Entonces ya mismo iremos matando a los cerdos ¿Ok? Porque este ya está bastante gordo Este ya está listo para ser cocinado Y esta, porque creo que va a dar a luz Está embarazada Entonces vamos a dejarla que dé otra vez a luz Y ya estos cerditos habrán crecido Me di cuenta también donde está el fallo de esto Y es que está aquí, ¿vale? La unión esa está bastante mal hecha Y esto ya estáis viendo que está totalmente daleado, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto ha quedado un poco regular Pero bueno, no pasa nada Voy a hacer el tema de las cabras Porque queremos leche para combinarlo bastante bien Con el tema de la carne y todo eso Así que vamos a empezar a poner ya Lo que viene siendo la madera, ¿vale? Vamos a ponerle el suelito por aquí La verdad es que esto No sé por qué le tengo puesto dos suelo Pero bueno, vamos a dejárselo Tampoco no hay ningún problema Tampoco son seis más de madera Me da lo mismo En madera no he comprado nada Toda la madera que estáis viendo Es hecha por mí, ¿vale? No he comprado nada, nada de madera He estado haciendo dineros también Ahora lo veréis A ver, se puede ver aquí el dinero Mira, tenemos, bueno, pues no tenemos apenas 700 y pico Porque claro, compré las máquinas Vale, por eso no tengo el dinero Digo, qué raro ¿En qué me he gastado yo el dinero? Si yo no he gastado dinero en apenas nada Pero claro, compré todas las máquinas esas Que vale cada una, pues, 1.900 por ahí O sea, que es un buen pastizal Y entonces, pues, ahí se ha ido Bastante, bastante dineritos ¿Cómo he estado haciendo dinero? Pues, con el tema de la caza Tengo ganas de empezar a hacer cerdos Y así ya empezar a producir un poco más Pero vamos a tener que hacer eso Vamos a tener que coger los cerdos Y vamos a tener que ir matándolos ¿Por qué? Porque no tenemos dinero ahora mismo Para comprar las cabras Y necesito las cabras Para el tema de la leche Y eso, para procesar mejor la carne Una vez que haga las salchichas Hacerlas con leche también Y salen más caras ¿Vale? Te la compras más cara Entonces es mucho, mucho mejor Así que, nada Además, no voy a tener madera suficiente con esto Así que, pues, eso Que vamos a tener que hacer Más madera O sí Voy a tener madera justa Uy Que casi me bugueo Vale Voy a tener madera Madera justita Justita Pum Pum Tenemos madera Vale Pues esto es lo que me ha sobrado de madera Ahí dentro Creo que no teníamos nada más Ah, puse las luces de aquí Porque no sé si la visteis En el episodio anterior Ya hace bastantes días Que lo grabé yo Vosotros lo habréis visto Nada Dos días antes que este Pero bueno Puse el almacén con sus baldas Sus cositas por aquí Esto me lo tengo que llevar Para rellenarlo Una vez que salgamos de aquí Entonces Me lo voy a guardar por aquí Este va a ser nuestro vehículo El cual vamos a usar Para ir para arriba y para abajo Y vamos a ir a mirar cositas Vamos a No sé si Empezar a producir cerdos Y montar ya una parte ahí Con las mesas y todo eso Que todavía me queda Que montar decoración Aquí Aquí me queda Que montar decoración Pero necesito dinero antes Porque A ver Un segundito Os quiero enseñar Un momentito La idea La idea sería Vale Por aquí van a entrar Los vehículos Vale La idea es tener Los vehículos Y ya Ahí tener las neveras Y todo eso Entonces Lo suyo sería Poner No sé cuántas Cuántas máquinas Hemos comprado Hemos comprado Dos y dos Creo O sea Necesitaríamos Cuatro meses A lo mejor ¿No? ¿O qué? Una, dos Tres Vamos a poner cuatro meses Ahora En principio Pueden estar un poquito peor No, ¿verdad? Venga Pues las quitamos Y las volvemos a poner La verdad es que Bastante, bastante mal puesta La verdad Están muy retiradas Ahí Eso A ver Hasta que me choque Ahí me choca Pues aquí Vale Ese va a ser el truco Hasta que me choque Hola Vale, más o menos Es que Es complicado Esto de la construcción Esta así A mano alzada Ay, no se ha puesto Espérate Vale, más o menos Ahí está ¿Ok? Tampoco nos vamos a poner aquí Exquisito Vale Estos van a ser Almacenes En plan Vamos a poner armario aquí Para Para el tema de De procesamiento De De la carne No creo que haga falta Tantos armarios En plan Pero bueno Lo vamos a tener Así ¿Vale? La leche La procesaremos En otra En otra zona Más o menos Así Bueno Unos están quedando más grandes Otros más chicos Pero bueno Más o menos Tampoco no No tiene que ser una cosa Muy exacta Así que Ahí se va a quedar De momento Con esos armarios Estamos bastante bien La leche Ya os digo Los quesos van a estar aquí Pondremos las cositas De los quesos por aquí Pero bueno Ahora mismo Pues como veis Tampoco no es una cosa Muy urgente Quiero construirle Un techo Pero claro ¿Qué techo podemos construirle? De invernadero Para que entre luz Pero Techo de invernadero No me va a dejar Recolocar aquí A lo mejor ¿No? O sí Pero claro Me gustaría tener Una segunda planta A lo mejor A ver Si yo pongo Suelo aquí ¿Cómo funciona esto? Aquí Cimiento Cimiento No Suelo Bueno Ahí Pues no me dio justa ¿Eh? No me No me parece Muy mala idea Y no creo que se vea Muy oscuro esto Porque tiene luz Por ahí Tiene luz aquí Creo que va a ser Muy buena idea Y podemos tener Una segunda planta Por si en un futuro No hiciese falta ¿Sabéis? Entonces Creo que va a ser Buena idea Hacer esto así Pum 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 Anda Un segundo Que se me está liando La cosa por aquí ¿Qué he puesto de más? No he puesto nada de más ¿No? Está bien Vale Pues Pues nada Está perfecto Vale El El parking No sé si taparlo ¿Lo taparíais vosotros O no lo taparíais? Podemos Uy Este no Este Podemos ponerle De esto de invernadero Al parking Así ¿Por qué aquí no me dejas? ¿Qué raro, no? ¿Por qué se engancha? Ahí no me deja, tío No entiendo El por qué no me deja aquí Pues que me gustaría Que todo fuera así A ver Y si lo pongo En este lado Si me deja Y ahora aquí No me deja Vale Pues solo me deja en uno No sé por qué Ah Fallo 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 Técnico Vamos a ver Hmm Vale, pues ya le he dado un arreglo He puesto los tejados así Y después aquí he puesto las uniones Y ya está, así se va a quedar Yo creo que está bastante bien Si quisiéramos subir Pues deberíamos de subir O por Una zona, no debería ser parking En plan, esta zona a lo mejor no hace la parking Y poder subir arriba O aquella zona no hace la parking Y poder subir arriba Que no sé si se hará una segunda planta aquí Pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos Ok, me voy a ir un poquito de caza Porque no tenemos nada de dinero ¿No? ¿O sí? Ah, sí tenemos dinero, ¿eh? Tenemos aquí dineros Así que voy a ir a buscar algo de caza Hacer algo de dinero Y a ver si podemos comprar las cabras Que no sé cuánto cuesta, la verdad Y empezar a hacer el tema de la leche Y esas cositas Sé que dije que hiciera el tema de la agricultura Pero me habéis dicho en los comentarios Que no merece la pena Que la haga cuando tenga más dinero Que me sobre más el dinero y todo eso Y entonces sí que estará bien Pero ahora mismo con el dinero que tengo y todo eso Es bastante poco Y no va a merecer mucho, mucho la pena Así que preferible que ahora mismo no lo haga Y lo deje para más adelante Así que haré eso, ¿vale? Bueno, he venido aquí He recogido lo que viene siendo el petróleo Ya he hecho también la misión de los zorros molestos Y he estado cazando un poquito por aquí Así que todo esto lo llevamos casi lleno todo Y lo que vamos a hacer es ir a venderlo, ¿ok? Me tengo que comprar un remolque Para... ¿Cuántos litros me han quedado aquí? Ah, bueno, no Es que ha producido un litro Vale Me tengo que comprar un remolque Para dejarlo aquí con los barriles Aunque con estos barriles Casi casi cada dos días más o menos de juego Puedo venirlo lleno al completo Y lo que me sobra son 5 o 6 litros nada más por ahí Y ya está, ¿sabéis? Entonces están bastante bien Y está bastante bien equilibrado lo del petróleo Sí que he visto que antes Cuando metieron la actualización al principio Sí que... Uy, aquí hay un animal que la está liando Que... Esto, que no... Hostia, uno no O sea, pero déjame que los mate Un segundo Joder, chaval, cuánto... Bueno, bueno, bueno Eh... Qué masacre tú Pues eso, que antes cuando metieron la actualización Estaba mal hecho Y creo que había un bug Y los... Tanto los animales Como el petróleo Eh... Aunque estuviese el juego cerrado Crecían los animales No se morían ni nada de hambre Pero sí que el petróleo, por ejemplo Eh... Tú entrabas en las partidas Y siempre la tenías llena, ¿sabes? Si llevabas un día sin jugar Aunque no has iniciado el juego ni nada Pues tenías el petróleo Siempre llenó a mil Entonces era... Eh... Conseguías todo el rato Cada vez que entrabas al juego Tenías mil de petróleo Pues que en mil... En dos mil de petróleo Pues a quinientos, ¿sabéis? Pues ya sabéis Eh... Si lo teníais a tope de gasolina Pues siempre os hinchabais Acabais siete mil O ocho mil O nueve mil Entonces había un pedazo de bug ahí Eso ya lo han quitado Así que ya el petróleo Está bastante mejor Y me alegro Porque si llegamos a jugar con eso Eh... Hubiese sido bastante fácil Y... Y habiésemos conseguido todo mucho más rápido Y esto se acabaría mucho más rápido Así que prefiero que sea así Ir a nuestro ritmo Ir un poquito más lento Pero disfrutar de... De lo que viene siendo el juego Y que haya que currarse, lo sabéis Entonces ya está No pasa nada Así que me... Que me alegro que hayan arreglado eso Y también estoy deseando Que llegue la... La actualización La verdad Eh... A ver si esto... Mira, este todavía tiene aquí para meter Así que vamos a coger este trocito Y vamos a ir a venderlo todo Y dejamos otra vez el petróleo donde... En su sitio, vaya Lo... Lo... En los barriles estos lo dejo en su sitio Y así no... No lo llevo aquí Que molesta un poquito aquí Creo que lo pillará todo Oh, carne de caza Casi por dos Que buen día para venir a vender Creo que lo pilla todo O si no lo pilla todo Casi todo lo pilla Que buen día para venir a vender Mirad lo que hemos sacado de petróleo Hemos sacado 1500 y 440 O sea, 1940 es de petróleo Y todo lo demás De... De carne de caza Que son... Mil y pico también Así que... Perfecto Pues tenemos 4300 Así que voy a tener Para comprarme lo que viene siendo Las cabras ahora mismo Y... Y vamos a ello Voy a comprarme las... Las dos cabritas O... O tres No sé Es que me tengo que comprar también El... El ordeñador El que ordeña automáticamente Sabéis Porque está ordeñando la mano Nunca lo he hecho en este juego Pero... Creo que tiene que ser muy tedioso Está ordeñando la... Las cabras De... De una en una Entonces me voy a comprar un macho Una hembra Y me voy a comprar El de este que ordeña automáticamente Y... En fin Yo creo que con eso Gastamos todo el dinero Y ahora lo que voy a hacer Es producir un poquito de madera Y a ver si puedo terminar De hacer a lo mejor El... El parking O algo así En la zona de producción Y... Y lo dejamos medio hecho Para que en el siguiente capítulo Empecemos a producir celdos Que yo creo que ahora podemos Empezar a producirlos Porque... Como por la noche Se puede trabajar Y todo eso Y yo creo que los cerdos Ya van a crecer Y los voy a poder matar ya Así que dejamos esto por aquí Y ahora nos vemos En el rancho Vale Comprando estas cuatro cositas Tendríamos 1700 Yo creo que me voy a comprar Ahora mismo esto Vamos a meter los animales En... Ahí detrás Y... También venga Vamos a comprar estas dos cositas Estas cuatro Y ahora vemos Lo que hacemos Con... Con el tema de... Con el tema de... De si compramos más cabras O no Vale Yo creo que no voy a comprar Más cabras Porque... Pero si está descargado El vehículo ¿Qué le pasa al vehículo? Esto es un bug ¿No? Ah vale Sí Era un bug No pasa nada Cargamos primero las cabras Y después ya Cargo todas las cositas Y nos vamos Lo guay de que se puede jugar Por la noche Pues mira Que ahora mismo Podemos estar aquí A las 10 de la noche Puedo estar cargando Las cabras tranquilamente Y ahora puedo volver A mi rancho Tranquilísimamente Entonces... Guay Lo que pasa Que no me va a caber Ahora todo ¿No? A ver Espérate Ah bueno Si hay entremedia Cabe cosas Mira como se ve El rancho Uuuuh No lo vamos a hacer Hoy voy a enseñar El rancho desde arriba Pero me he caído Así que nada Estoy limpiando Toda esta zona de árboles Porque como esto Va a ser la zona De nuestra casa Todo esto Tengo que quitar Todos estos árboles Y todo eso Y ordenarlo bien ¿Vale? Pero ya Ya lo haremos Eh... Vale Vamos a abrir aquí Pin, pin, pin Nos traemos La primera que ha abrido Por aquí Sacar ¿Dónde está? Aquí Vale Ven conmigo No te pongas nerviosa Y este va a ser Tu nuevo hogar Esto por aquí La cerramos por ahí Y ahora Y ahora Bajamos todas estas cosas Porque si no Creo que se me va a bubear Todo Despertamos un nuevo día Aquí en el ranchito Ya he colocado Lo que viene siendo Las cabritas por aquí Eh... Están bastante bien La verdad Mira, mira Que bien Mirad Que bien Están ellas aquí Así que Perfecto Vamos a ordeñarla Para que lo veáis Eh... Para que nunca haya visto Cómo se ordeñan aquí Las cabras Es muy fácil Coge esto Este es el macho Así que no puedes ordeñar nada Y si está ahí detrás Y no la puedes ordeñar Pues te la traes Y listo ¿Vale? Pero... Eso Coges esto Se lo enchufas Y te dan 5 Ya está Ahora esto Para desenchufarlo Bueno Vale Pues ya está ¿Vale? Y así Le pones el bidón aquí Y va llenando Hasta 42 Así que Nada Cuando haya mucha más cabra Pues Será mucho más fácil Aquí Solo se quedarán Cabras Hembras El macho Cuando eso Lo sacrificaré Y cuando necesite otro macho Lo compro Y lo meto Y que críen Y ya está ¿Vale? Vamos a recoger los huevos Vamos a hacer algo de De ranch Porque no estoy haciendo nada Mira Tenemos hasta pollito y todo Y los gallos igual Aquí solo van a estar Las gallinas Y cuando Haya mucha Mucha gallina Pues los gallos Los sacrifico Y si se me muere la gallina O lo que sea Mierda Estos huevos no debería estar recogiéndolo Porque algunos pueden tener pollos ¿Sabéis? Así que Esta ha sido cagada mía Pero bueno Tenemos un pollito por ahí dando vueltas Ahí está el tío Así que Nada ¿Cuántos huevos hemos recogido? No tengo ni idea de cuántos hemos recogido Diez huevos ¿Vale? Y los cerdos Pues lo dicho Una vez que dé a luz Esta señorita Que está embarazada ¿Lo veis? Pues Nada Los mataré a todos Bueno a todos A todos A los mayores Y las crías Pues sí que se quedarán Y ya está ¿Vale? Pero todo lo demás Lo mataré Sí o sí Para que no se me acumule Y no tener mucha Mucho cerdo por ahí Entonces No sé si Hacer madera hoy Que yo creo que sí Que me voy a coger El cochecito este Y vamos a hacer madera Y vamos a hacer La zona esta De De procesado ¿Vale? Así que vamos a hacer eso Me voy a conectar El remolque este Aunque este es demasiado grande Pero bueno Es mucho más cómodo Así que Voy a dejar todo esto Aquí Aquí pegado Y ya está Lo iba a meter dentro De la almacén Pero digo ¿Y para qué? Si lo voy a sacar ahora Pues ¿Sabes? Ya sé por qué No lo dejé aquí Porque aquí Se pone de esta manera Y Y en el cochecito Se pone de En forma de caja ¿Sabéis? Entonces es mucho más cómodo Hemos dicho Que quiero quitar Todos estos maderos Así que voy a quitar Toda esta madera La proceso Y ahora Ahora nos vemos ¿Vale? Esto es tan sencillo Como aparcar esto aquí Y ahora pues Ponerte A quitar madera De aquí Y ya está ¿Sabéis? Vale chavales Pues Ya tengo aquí Lo que viene siendo La madera que he conseguido Me queda un poco más Por procesar Pero vaya No me queda mucha más Y Vamos a ponerla Vamos a poner Toda esta madera Tengo que poner primero Lo que viene siendo Los suelos Y Después pues Meterle aquí Madera A las mesas ¿Vale? Quiero poner primero esto Hostia Nueve cada mesa Tú Pero ¿Dónde va? Es que maldita locura ¿No? Wow Que vale Nueve cada mesa ¿Y por qué no se le pone? Y ahí Bueno Las mesas no han sido Lo mejor de lo mejor Pero Más o menos Están ahí ¿Vale? También necesito Algún que otro armario Vamos a poner Algún otro suelo No lo voy a poner todo Porque Todo sería Llevar un trabajazo Ahora Increíble Entonces Quiero dejar Algún que otro armario Ya por ahí montado Así que Eso Hostia 16 Cada armario Es una pila De tablones Es una fumada Es una fumada Esto Esto hay que comprar Tablones Sí o sí Porque Si no ya veis Que Es imposible ¿Sabéis? Entonces Me voy a poner Tres armarios Aquí Tenemos tres Y Vamos a poner Algo más de suelo Y ya está Lo que dé Lo que dé Que ya se ha acabado Tú Mirad Con toda la madera Que ha aparecido Que llevaba El carrito Entero Y aquí llevaba También Y mirad Lo que he puesto Nada Tres suelos Y poco más Pues me voy a traer Metal Y voy a dejar Eso puesto Y voy a dejar También Pues Las cosas Que tengo aquí Todo esto Me voy a llevar El metal ese Y todo esto Me lo llevo allí Y lo Lo ponemos En un momentito Y ya dejamos La zona esta De De Fabricación Pues lista Miramos Un momentito Las cabras Y los cerdos A ver Cómo están Aunque yo No creo que ahora mismo Pueda matar ningún cerdo Pero Oye Guau Y de metal No tenemos No tenemos metal Pensaba que tenía más metal Que va Lo que tengo Es mucho cemento Tío Pero metal No Creo que voy a tener Para uno Y nada Para una Para un armario Esta va a ser la idea Vale Que los coches Puedan estar entrando Y saliendo por aquí Bastante fácil Porque después Tendremos coches más grandes Un camión que hay Y todo eso Entonces Pues eso Vale Pues tenemos un armario Nada más Bueno Menos nada ¿No? Esto que es Esto es Para echar la carne Esto va a ir Aquí 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 va a ir Y esto Sí Ahí va a ir Vale Sí Mira Caben dos Por cada mesa Perfecto Pues Ya está Le podríamos poner Eso para instalar ahí Esto para instalar Y como caben dos Por cada mesa En un futuro Tendremos cuatro Vale Tendremos Pues cuatro Sí Y de esta Pues otras dos Y ya está Ahora mismo Lo voy a dejar así Bueno No tenemos más dinero Tampoco Y No creo que necesite Mucho más De lo que tenemos Ahora mismo Aquí colocado Porque no tenemos Ni carne ¿Sabéis? Entonces Esta va a ser la idea Aquí tendremos Las neveras Con la leche Y todo eso Con los huevos La leche Y todo eso Lo tendremos por aquí puesto Y en este lado Será igual que ese Pero para los quesos ¿Vale? Yo creo que siempre Vamos a usar más esto Porque creo que la leche Merece más la pena Meterla en las carnes Que en los quesos Pero también haremos quesos Para ver Qué tal dan de beneficio Y todo eso Y Y lo veremos Yo creo que ha quedado Bastante Curioso Tengo que poner Un sitio Para los remolques Tengo que Que tener un sitio Para poder aparcar Esto así Y dejarlo aquí Por ejemplo Y tenerlo Y tenerlo ahí Bien Bien puesto Yo creo que lo haré Como aquel parking Pero más sencillo ¿Sabéis? Un parking de remolque Tiene que ser Eso Que yo entre Aquí directamente Lo suelte aquí Y me vaya Y ahí Se quedarán Justo en la puerta ¿Sabéis? Para yo poderlo utilizar Cuando yo quiera Y lo mejor organizado Que se pueda ¿Vale? Así que el cochecito Lo vamos a dejar En el parking Ya que estamos hablando De parking Vamos a dejarlo Aquí aparcado Pum Y ya está También tenemos El otro coche Que todavía no he ido A recogerlo Debería de ir a recogerlo Y tenerlo Aparcado Pero bueno Ya veremos O no sé Si poner los remolques Dentro Y Es que los remolques Aquí dentro Va a ser más complicado Girarlo Entonces prefiero Prefiero meter los coches Aquí Y los remolques Allí Creo No sé Ya lo veremos Como eso tenemos tiempo Para Para irlos cambiando Queda bastante guay Y esto Queda muy chulo Ahora mismo Está un poco atravesado Pero bueno Porque no está No está la madera Y por eso Lo voy a atravesar Pero vaya Que quedaría bien Quedan bastante bien Voy a mirar Lo del tema De los cerdos Porque si han nacido Los cerdos pequeñitos Mira Podemos matar A algún cerdo Vamos a cogerlo En las neveras Puedo matar Los dos cerdos No creo que tenga Tan mala suerte De que ninguno Vaya a ser Ni macho Ni hembra ¿No? En plan Que Me tienen que dar Un macho Y una hembra Si o si ¿Sabéis? Entonces Voy a poner esto Aquí cerca Ahí Entramos por aquí Y así Pues no se te puede escapar Ningún cerdito Es muy buena idea Esto de tener doble puerta Muy buena idea Se van a asustar todos Pero bueno Cositas que pasan Ese Y esta es la madre ¿No? Que ya no está embarazada ¿No? Está otra vez embarazada Pues No se que hacer A ver Aquí hay Hembras y machos Hay de los dos Así que Voy a pararlos Lo voy a matar Si La voy a matar Porque si no Esto Se va a ir de las manos La producción Ya sabéis lo que pasa Con los cerdos Así que prefiero matarlas Aunque esté embarazada Y todo eso Y Y no pasa nada ¿Sabéis? Tengo que comprarlo Del estiércol este Y ir limpiándole La zona Porque está un poco sucia Para el próximo episodio Lo tendré comprada Y Y eso Para tenerlo Más o menos Controlado ¿En serio Ha dado Cuanta carne Ha dado Ha dado 26 cachos De carne ¿No? Es lo que más No se puede dar más ¿No? Hostias Vale Porque están bien maduros ¿No? Son Han cogido El tamaño El mayor tamaño Que se podía coger Tú Vale A dormir Sí Carro quietecito Anda Pues nada Me han sobrado Ahí Tres trozos De carne Cuatro Vea Por la otra Ahora que están dormidos Oye Mirad que listo Este Este era el más listo De la clase Tú Que se me escapaba Que este no se duerme Hola Duérmete hombre Vale Os voy a hacer un ejemplo De cómo funciona esto Porque yo nunca lo he hecho ¿Vale? Entonces Lo quiero hacer La verdad La verdad es que Tengo ganas de De hacer alguno Lo que pasa es que No tenemos ni huevo Ni leche Podemos hacer alguna Aunque sea sin huevo Y sin leche Vamos a probar Un par de ellas ¿Vale? Esta de esta ¿Cuánto tiene? Tres ¿No? Pues Esto se pone aquí Y esto se pone aquí Es para encender Es para encender Nunca he hecho esto En la otra temporada No llegamos a hacer esto Es para recoger productos Vale He hecho albóndiga Ok Entonces tengo que coger esto Y meterlo ahí ¿No? Y darle a esto Vale Y así es como se hace Vale, vale Ya os digo Es que como nunca lo he hecho No tengo Ni idea Claro Y ahora esto Lo dejamos aquí secar ¿Cuántos caben? Caben Cuatro más Pues vamos a hacer cuatro más Otra vez Otra vez Sin querer Vale Cositas ¿Sabes? Hasta que me acostumbro a hacer esto Pues Tendremos fallos Bastante fallos Me está dando problema el techo este Para coger las cosas Vale Y esto Por aquí Vale Vale Ok Más o menos Pues me voy acostumbrando ¿Vale? Ya está Pues mira Tenemos una nevera vacía Lo que pasa es que así No nos van a sobrar tantas neveras ¿Sabéis? Ahora nos van a faltar neveras Y esto lo dejamos cerrado Que he visto que funciona abierto también ¿Vale? Así que lo podéis dejar así Porque van a procesar igual Que si lo dejáis cerrado Ahora mismo como solo tenemos uno Y lo tenemos lleno Pues bueno Ya sabemos que está eso lleno Y ya está Así que pues nada Lo vamos a dejar por aquí Bastante bien Tenemos nuevas cabritas Bueno nuevas Tenemos cabras Tenemos Tenemos ya zona de procesados La verdad Que va a quedar Bastante bastante bien Jugaré un poquito Para ir farmeando Un poquito Toda esta madera Y todo el dinerito Que me haga falta Para todo esto Y decirme Que son los siguientes animales Podemos traer ya Las vacas de ternera En plan Para tener Vacas de ternera Y también podemos traer Las vacas de leche Que no sé Si ponerlas Aquí Justamente donde está Nuestro De esto Y comprarme un saco De dormir Y ponerlo por ahí Por donde sea Ahora mismo Mientras que nos hacemos La casa Y tener las vacas aquí Que no lo sé No lo sé muy bien Porque A lo mejor No No las pongo por aquí ¿Sabéis? Y las pongo por allí Por el otro lado A ver cómo está esto De grande Que por aquí Ya no es tan grande Esto ¿Sabéis? Entonces a lo mejor Lo pongo incluso Aquí afuera Sigo por aquí El camino Y me pongo Las vacas En este lado ¿Sabéis? O en este Sí Puede ser Puede ser Que ponga las vacas Aquí Los dos tipos de vacas Y ya solo me quedaría El tema del caballo Y ya está Solo me quedarían Dos tipos de vacas Y las pondríamos En este lado Y ya está Para tenerla un poco Diferenciadas De aquellos animales Que se producen Por así decirlo Ellos juntos Para tener un mismo producto Y si no Pues vacas Y ahí ¡Pum! Pues ya está Ya lo tenemos Pues mira Muy bonito Está quedando muy bonito todo Así que lo vamos a dejar por aquí Este remolque La verdad es que lo he dejado aquí La furgoneta La otra La camioneta Tengo que ir a por ella La verdad Que la tengo allí Abandonada Y el almacén Pues muy bonito Que me ha quedado también Ha quedado muy bien Y si tuviésemos Necesitáramos un segundo piso O hacerlo más grande Pues mira Todo lo grande Que lo podemos hacer Traerlo hasta aquí Para meter cosas ¿Sabes? Pero yo ya no creo Que haga falta meter tantas cosas Si no en los remolques También podemos ir dejando cositas Y todo eso ¿Vale? Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Dejar un like Un comentario Siempre se agradece Y ayuda muchísimo Muchísimo Al canal Para seguir creciendo Recordar que De todos los vídeos Siempre tendréis short Por si queréis ver los short Que es un pequeño Bueno Es de los mejores momentos De algo gracioso Que haya pasado en el episodio Pues ahí lo tenéis Y si lo queréis ver Pues lo tenéis por ahí también ¿Vale? Los short Que también lo podéis compartir Y también una manera De que la gente pueda conocer el canal Y pueda conocer este tipo de vídeos Que no son tan frecuentes en YouTube ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Si dejáis vuestro apoyo Y dejáis un comentario Y todo eso Pues ayuda muchísimo Y ya sabéis Abajo en la descripción Está tanto disco Como Twitter Por si queréis entrar Y uniros Que es totalmente gratuito Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao